Bienvenido a la web de Conservas Emperatriz y gracias por su visita. Esperamos que disfrute de la experiencia y que juntos... ...logremos cambiar el mundo a través del valioso poder de los alimentos. Desde 1960 trabajamos día a día para elaborar y mejorar... ...cada uno de los productos que se encuentran en esta página. Juntos somos más fuertes para defender el mejor de los legados... ...la protección de nuestros ecosistemas y la sostenibilidad de nuestros mares. Nuestra empresa, ubicada en un enclave privilegiado... ...de la comunidad autónoma de La Rioja entre los ríos Ebro y Zidacos... ...posee una conexión estratégica a tan sólo 180 kilómetros... ...de los puertos marítimos del Cantábrico... ...uniendo lo mejor del mar con los tesoros de nuestra tierra. Música 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 Estaremos encantados de recibir cualquier idea o comentario. Desde Conservas Emperatriz le invitamos a conocernos y a visitar nuestra fábrica. ¡Le esperamos! Música 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 Música